¡Largaron el premio Pasión! Sale muy retrasada el 4, Melodía Dulce. Al tiempo que sale a la sola delantera, el número 10, Beysa Naim, por dentro se viene desempeñando el número 1, señora Gaibota. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 10, Beysa Naim, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre su compañera, el 10A, Bukena Naim. A medio cuerpo corre el 9, Hop por dentro viene avanzando el número 1, señora Gaibota, más abierta corre el 3, ánima mía. Pasan por la señal de los 600, en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 10, Beysa Naim en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 10A, Bukena Naim que la viene emparejando, más abierta carga el 3, ánima mía. Desde el fondo viene atropezando el 9, Hop por dentro se manda el número 1, señora Gaibota, descuéntanse a los últimos 250, metros de carrera, el 10A, Bukena Naim en la vanguardia, acciona con ventajas sobre el 3, ánima mía, en larga tropezada lo viene haciendo el 11, India Valentina, descuéntanse a los últimos 50 metros de carrera, por dentro el 10A, Bukena Naim abierta, atropella rápidamente en el final el 11, India Valentina y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!